Y particularmente un incremento en los homicidios que según las informaciones que tenemos de diversos lugares del país pudiéramos reportar alrededor de un 13% de incremento en los homicidios en lo que tenemos del año 2013. Es decir, la situación de homicidios, la tasa de homicidios, el número de homicidios no solo no se ha detenido sino que ha aumentado de una manera importante en estos últimos cinco meses del año. Igualmente con los otros delitos, lo que es robo y secuestro, ha asistido también un incremento generalizado en el país así como del tenor de la violencia. Es decir, que los datos, las tendencias que veíamos reflejadas en el informe del Observatorio Venezolano de Violencia de diciembre del año 2012 se han mantenido durante este periodo, es decir, una generalización de la violencia. Es decir, no solamente está concentrada en algunos lugares y en algunas ciudades, algunos estados, sino que se ha generalizado en el país y se ha incrementado también el tenor de la violencia, la crueldad en el ejercicio de la violencia. Es decir, el recurso a la violencia extendida y con saña como un elemento componente y característico de la nueva situación de seguridad y de violencia en el país. Sí, la violencia pues sabemos que tiene como varios elementos, ¿no? Entre eso estamos hablando realmente de lo que es denominado inseguridad y que de alguna manera algunas personas pues se han visto afectadas con respecto a este flagelo, ¿no? Pero la violencia está generalizada. Es decir, ustedes han estudiado el comportamiento humano, el venezolano, de este tipo de violencia entre los mismos ciudadanos, en la calle, bueno, se ve cualquier cantidad de personas violentas por, a veces hasta sin motivos, ¿no? Por un reclamo, pues allí ya las personas agreden a sus propios hermanos, que son venezolanos. Sí, sí la hemos estudiado. Yo creo que es importante destacar que nosotros venimos estudiando la violencia como comportamiento en el país desde hace 18 años. Es decir, nosotros iniciamos nuestros estudios de manera sistemática hace 18 años junto con la Organización Panamericana de la Salud y por una solicitud de la Organización Panamericana de la Salud en aquel momento en el cual la tasa de homicidios de Venezuela llegó a 20 y causó alarma a nivel internacional. Hoy en día tenemos 73 en la tasa, según las universidades nacionales. El gobierno nacional reconoce solamente una tasa de 56 homicidios por cada 10.000 habitantes. Bueno, pero una u otra es un incremento dramático y una situación muy particular en América Latina y en el mundo. Eso nosotros sí lo hemos estudiado. Ahora, creo que hay dos cosas que habría que destacar en relación a tu pregunta. La primera es que Venezuela no era un país violento y no era considerado un país violento. Incluso en los años, o sea, comienzo de los años 80, cuando las universidades católicas decidieron hacer un estudio en toda América Latina alrededor del tema de la violencia y Venezuela, la Universidad Católica de Venezuela, propuso ingresar. Se discutió mucho si Venezuela entraba o no en este proyecto de investigación porque Venezuela no era un país violento. ¿Por qué estudiar violencia y por qué ingresar a un país donde la violencia no era y el país no era violento? Perdón, por años se comparó Venezuela con Colombia y Colombia era un país violento, Venezuela no lo era. Es decir, no podemos decir que los venezolanos seamos violentos per se. Ha habido un cambio, un cambio en la sociedad, un cambio en el comportamiento que ha llevado a esa violencia. Y ese cambio se relaciona con lo que es, tú llamabas esa violencia cotidiana que se presenta en cualquier momento en la calle. Bueno, esa violencia, ese tipo de comportamiento que pasa muy rápido al acto, es un tipo de comportamiento que nosotros hemos ido estudiando cómo evoluciona a lo largo de los años y que tiene que ver fundamentalmente con la ausencia de convivencia, con el enfrentamiento entre los venezolanos, con la carencia en la aplicación de la ley. Es decir, tienen una explicación estrictamente social, estrictamente normativa, este orden de comportamiento. ¿Por qué? Porque las personas sienten que las autoridades no van a cumplir su papel, que no tienen un tribunal en el cual puedan acudir a hacer valer sus derechos, que les lo roban o les asesinan a un familiar y que la policía no va a hacer nada y no va a detener. O los policías sienten que detienen al delincuente, que detienen al asesino y que luego los tribunales lo liberan. Es decir, hay una cadena de eventos que hace sencillamente que lo que es el diálogo, la convivencia, el acuerdo, la negociación. Es decir, todos los mecanismos de resolución pacífica de los conflictos se han perdido en el país y valdría decirlo de una manera muy lamentable, a veces intencionalmente se ha llevado a que se pierdan esos mecanismos por un elogio continuo de la violencia, por un elogio continuo de los violentos, por un elogio continuo de la fuerza y de las armas como un mecanismo para obtener las retas. Y que a veces...